Música ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Si tú llegas, yo sí te vas Con ese amor a medio tiempo No hay nada, se ve en realidad Solo unas horas, nada más Así es tu amor, de medio tiempo Y aunque te extrañe de momento Algunas noches Disimula, déjame con tu amor La pasión que solo a ti quisiera dar De veras yo me siento mal Y noto que en la multitud No me saludas al pasar Como ocultando un sentimiento No te conviene demostrar Que tú eres mía, nada más Solo un día, medio tiempo Y aunque yo vuelva a extrañarte En cada noche No te digo una palabra Porque sé que tienes sueño Que es tan lleno tu amor Por más que tú a mí quieras volver Solo una cosa te diré Que siento como me hace bien Todo ese amor de medio tiempo Cuando a mi cuenta Cuando a mi cuenta llamas tú Lo que en mí prende una luz Y es por tu amor A medio tiempo A medio tiempo Que desearé la pasión Que desearé la pasión Es otro amor que me provoque Porque siempre lo que tengo Solo es tu amor Amor a medio tiempo Yo soy feliz De part-time lover De part-time lover Solo es tu amor Amor a medio tiempo Soy feliz De part-time lover De part-time lover De part-time lover Solo es tu amor Amor a medio tiempo Yo soy feliz De part-time lover De part-time lover De part-time lover Yo soy feliz De part-time lover De part-time lover So remember Only the way you should be Solo es tu amor Amor a medio tiempo Yo soy feliz De part-time lover De part-time lover ¡RICO!